Por si algún día me muero y tú lees este papel Que sepa lo que te quiero, aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero del mi corazón, un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero, no trates tú de alabarte así Pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel De la luna a la que miran, del sol porque te calientan Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina Y por los celos, los celos, los celos El mío corazón a mí me arde, me arde Y por los celos, los celos, los celos Y el mío corazón a mí me arde, me arde Mis palabras son aire, y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro, sin quererte yo te quiero